Estamos en la vinatería Yáñez y estas son las ocurrencias del taller Yáñez Imaginaciones. Nuestra palabra, la imaginación, la innovación. Declinaciones. ¿Qué es una declinación? Pues coger una idea, un concepto y llevarla a todos los campos que aún nos movemos. Por ejemplo, las cervezas, las sidras, los cilados y la gastronomía. Y como sabéis, este año hemos hecho el taller Yáñez de sidra. Y ese taller Yáñez de sidra nos ha llevado a idear cosas nuevas. Por ejemplo, la sidra de cerveza, por ejemplo, el vermouth de sidra, por ejemplo, el licor de sidra, por ejemplo, la vodka de sidra y por ejemplo, la ginebra de sidra. Y todo eso con la idea de la sidra como hilo conductor en el taller y la vinatería Yáñez Imaginaciones.